Como tú dices, ya era tiempo, ¿no?, que las mujeres tomaron su modelo, y estamos mostrándolo con muchísimo orgullo. Para sus canales de YouTube, es que te llevan un cabezazo, ¿verdad? Gracias. Oye, Majo, y de cierta forma, digo, lo poco, lo mucho que has logrado ahorita ya de música, te cuelas en un evento como este, donde hay grandes cantantes del regional, y vienes marcando su necesidad de, es la prima, es la sobrina. Pero no me puedo, ¿no? Me invitaron con vamos y platillo. Oye, pero lo has hecho bien, bastante bien. Ay, bueno, yo estoy provocando, no, muy feliz. Porque sí es algo que hago con todo mi ser cantante, y que me invita en una ciudad tan importante. Pues sí, habla, espero que os hará saber, habla de que mi proyecto está creciendo, ¿no? Que has venido picando piedra, Majo, tanto así que también te sumas a esta gira con Ana Bárbara en Estados Unidos. ¿Qué tal? En algunas fechas voy a estar con ella, mi valioso, que la amo, y le mando muchísimos besos. He intentado pasar increíble. Y también por ahí hay sorpresas con algunas fechas como Ana Bárbara. ¿Ahora? Abre, entonces, bueno. Oye, ¿cómo? Y muchos shows, también estos videos, yo. Entonces, es un avance muy importante para mi carrera. Oye, ¿y cómo tomas de repente los comentarios de que justo te habías dicho no a Jaripeo Sin Fronteras por irte con Ana Bárbara? Que era la tercera en discordia ahí entre ustedes. Sí, yo. Yo no sé si fuera, yo no he dicho que no. ¿Te gustaría compartir el escenario? No. Pues, sí, a mí también te amo a mi tío. Pues, no me ha gustado. Y no es como que... Tampoco lo espero por un plan que tiene derecho a armar su show. Como quiera armar su show siempre le he dicho que en general no me ha gustado. Sí. Pero, ¿te gustaría participar con ellos en algún momento? Pues, con esa... Yo creo que estaría lindo hacer algo con ellos porque es mi familia y también con los que les gustaría mucho. Sí. Pero, pues no puede haber una discordia donde realmente nunca la... Oye... Nunca... Nunca he dicho que eso. Ahorita lo mencionabas justo a punto. Pero no lo digo en mal plan. No, no, no. Las cosas como son, es la neta de verdad, ¿verdad? Me da mucho gusto cuando les va bien. Eh, los quiero. Pero, pues sí, ya decir la neta, ¿no? Porque también estar... ¿Cuándo te vamos a ver cantando? O sea, no te han invitado a mí. No, pero como te digo, ¿quién tiene de muchas noches? Yo, mira, para decirles, este, ¿cuánto conviene? Sí, ¿no? También. ¿Y esto? ¿Cuándo te vamos a ver cantando? ¿Cómo tomar estos comentarios, Majo? Porque ahorita lo decías muy bien en la conferencia. Es un gremio que a las mujeres les ha costado, ¿no? Es un gremio que de repente a lo mejor tú puedes llegar a sonar machista. El que te sigan teniendo ahí como pleitos con tu prima, Ángela, ¿cómo lo tomas? La verdad, no. O sea, en un momento fue doloroso, pero ahorita ya me acostumbré a que van a seguir de preguntones con eso. Entonces, entiendo que es el chamba, pero yo estoy bien enfocada en lo que yo hago. Y al que sea bien, le va bien. Al que sea mal, le va mal. ¿Alguien te vamos a ver cantando con ella, con tus primos? A todos ellos. ¿Cuándo te vamos a ver cantando con tus primos? Supuestamente en Aguascalientes les fuera un poquito mal justo con su show de Jarito Sin Fronteras. Te voy a ser súper honesta, cuando soy de payaso, yo estoy más en lo mío. Cuando veo que les va bien, pues, pero, ¡ay, padrísimo, ¿no? No sé cómo haya estado ahí. ¿Cuándo te vamos a hacer? ¿Viene un dueto con tu prima y sus primos? ¿Te gustaría? Pues cuando nos invitemos, muy bien. Voy a jugar un dueto con Alejandro Fernández, con Alex Fernández, que también te estás jugando y te vas a tener tu carrera. Se me hacen súper talentosos. Creo que sería algo súper bonito. ¿Y con Ana Bárbara, ahora que estás en esta gira con ella? Ah, con Ana Bárbara me voy a quedar sorpresas, ¿eh? O sea, si se habla de un dueto. Bueno, yo le encanté. Sí. ¿Majo, va a ser tu cumpleaños el próximo mes? O sea, pero si se podría hablar de un dueto próximo. Podría ser, podría ser. Bueno, ya estar en el escenario con ellas. Ya estar en el escenario. ¿Va a ser tu cumpleaños el próximo mes, si no estoy mal? Sí, mi cumpleaños es el 7 de junio ya. ¿Qué van a regalar? ¿Dónde lo vas a festejar? ¿Dónde lo vas a festejar? Lo voy a festejar, tristemente, a ver mi médico. Espero para que... Bueno, tocó así. Lo voy a festejar en España. ¿No? Ya te estoy allá. ¿Vas a estar allá cantando o algo así? ¿O de vacaciones? Unos días de vacaciones. ¿Qué más viene para ti? ¿Más para la música? Muy mucha música. Muy feliz. Estos citos se los quiero compartir. Y pásenlo, por favor, porque me ha costado un trabajo. Un número uno en radio. Con hoja en blanco. Digo, en la sección de regional, en la sección. ¿En las estaciones? No, no, no. ¿En el género? ¿En el stop? ¿En el género? Bueno, no, no. Yo decía que en el chart de género regional está el número uno. ¿Ha sido difícil bajo este caminar? Porque sin duda me has venido picando piedra. Bueno, sí es difícil de mantenerme honesta con uno misma, de hacer una carrera grita, de no tirar de tus armadas. Bueno, eso no es difícil. Yo no lo haría. Pero ya está. Oye, Majoy, también te veo muy enamorada. ¿Será que te cases muy pronto, joven? ¿Te ves casada? Pues pregúntela a él. No, pero tú, hoy en día las jóvenes buscan, dicen que el compromiso con el anillo de compromiso, caro, y que tengan una buena vida. No, a mí me importa que sea caro. ¿Ah, no? ¿Cómo el de Belinda? A mí me importa. Ay, no sé. Cada vez. Es así. Yo, feliz con mi amor. Muy contenta. ¿Pero sí te ves casada? ¿Sí te gustaría? Sí, me gustaría casar. ¿A esta edad? A la edad que venga y que sea siempre con amor. ¿Y serías de esas mujeres que son ellas las que ahora toman la iniciativa y proponen matrimonio? Las apoyo, pero no. A mí se me gusta. Tradicional. Alante, Buena. Perfecto. Gracias. Gracias, Majoy. Muchas gracias. Y todo el éxito es un nuevo. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.